con la banda bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos con mi familia en este restaurante se llama este letrero alejo de la barra y este de la laguna les voy a mostrar un poquito el lugar para que se animen a venir cuando estén aquí en acapulquirri estamos prácticamente antes de entrar a la barra de de la barra vieja la barra vieja perdón ya tiene ratito que llegamos primero fuimos a liberar tortugas llegamos tarde no no te puedo soltar vamos a conocer un poquito el lugar banda se come muy rico al final les voy a decir más o menos cuánto se pueden llegar a gastar con cuatro personas nosotros somos dos adultos y dos niños así que vamos a ver qué tal está el lugarcito y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno banda, como ya pudieron ver, el lugar está muy chido para venir con la familia. Pesa este lente, por eso estoy cambiando de mano. Hay un área especial para niños. Bueno, es una alberca muy grande, con una división entre el chapoteadero y la alberca normal. Es un poquito más honda. Y pues como pueden ver, está también la laguna. Para venir con la familia está muy bien banda. Está muy tranquilo. Está muy seguro. Y se la van a pasar muy bien. Les recomiendo mucho que vengan a este restaurante. A lejos, laguna, aquí antes de llegar a Barravieja. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!